ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos el equipo de exclusivas tv lety calderón tras ser hospitalizada y envía mensaje la actriz compartió una fotografía en sus redes sociales en las que se le puede ver canalizada y en su cuarto de hospital sin lugar a dudas lety encendió las alarmas al publicar en sus redes sociales una fotografía en la que se le puede ver en la cama de un hospital y con un suero en el brazo la imagen la acompañó con un mensaje en el que dejó claro que pese a lo grave que pueda verse esto su salud no corre peligro y se encuentra bien y estable todo bien gracias a dios escribió sin embargo sus fanáticos han comenzado a preocuparse por la situación de calderón y es que recordemos que a principios de año la actriz estuvo luchando contra el virus del kobe 19 por lo que de inmediato comenzaron los rumores de una posible recaída afortunadamente podemos descartar que lety esté pasando alguna situación de gravedad pues durante el programa de primera mano revelaron que la razón por la que ingresó al hospital es porque tenía programada una intervención quirúrgica lo que se desconoce hasta el momento es si ya fue operada o entrará al quirófano en las próximas horas tampoco se ha revelado el motivo de esta operación pues aparte de la fotografía la protagonista de esmeralda no dio más detalles al respecto no obstante la imagen que fue replicada por cuentas dedicadas a la información de espectáculos alarmó a los seguidores de la estrella entre quienes varios de ellos no tardaron en desearle para bienes a la actriz de 53 años deseosa tú eres muy fuerte y saldrás de esta recupérate muy pronto que tus pequeños te necesitan ojalá que no haya sido nada de gravedad querida lety son algunos mensajes que se leen en respuesta a la publicación de su fotografía tendrán razonar si el teléfono y pones como cremita así que es delicioso primero debes de tener mucho cuidado con la navaja porque corta entonces aquí en el bigotito que lo que no quieres exactamente sí sí y ya que tenemos esto que es la crema para afeitar exactamente como santa claus no agarras tu rastrillo con mucho cuidado y despacito vete en el espejo